Hola que tal a nuestros visitantes irregulares en Tantalus, antes que nada discúlpenos ya que hacía más de un año no subíamos nada, prácticamente que hubo que desempolvar todo, pero ya ven hay que trabajar por la necesidad imperiosa de no morir de hambre, y ahora con la pandemia otra cosa más tras nosotros, hoy solo estoy yo, Daka, ya que Sim, Cherno y Wafis están ocupados en las granjas de malacatones, tus trabajos pues, y antes de que me maten, aclaro que este no es el intro original, sino un trailer de la versión de Steam, que tampoco está en la de Steam, pero bueno, en la descripción dejo el intro original, ahora si, hoy traemos como ir usual una joyita de juego de peleas, que tendrá ya poco más de 10 años, y cuyo trasfondo es toda una historia, la cosa entiendo hasta si, la base del juego es del año 2000-2001, siendo la continuación de la historia de una VN o novela visual, específicamente un erogue, la gran H, llamada Tsukihime, esta fue escrita por un popular y misterioso ente, nombrado Kinokonatsu, e ilustrada por su amigo Takashi Takeuchi, ambos nombres artísticos, como el Cherno, que juntos pasarían a fundar Type Moon, si no mencionan estos nombres, tal vez la serie Paid Spacey, ya que esta sec tiene muy popularidad tanto, que hasta probablemente habrán visto memes, cerca de las épocas navideñas, que sec, provienen de estas cosas, para mejor referencia, dejo otros links en la descripción, como todo juego de peleas, ha tenido varias revisiones, cambios y todo eso, según los entendidos es que se puede leer, empezar y el mente original por allá del 2000-2001, enfocado en una mezcla de novela visual y peleas, el Riyadh por el 2004 que expande la historia, el Act Cadenza en el 2005, que creo ya fue más enfocado a las peleas, y luego el Actress Again en el 2008, del cual surgieron imágenes y memes memorables en la comunidad, y finalmente el Current Code en el 2012. Steam agregó esta misma versión, publicada ahora por Arxis en el 2016, porque los servidores viejos, pues ya fueron. Y todo esto es importante, ya que el jueves 30 de septiembre, en 4 días, por fin tendremos un nuevo Melty, llamado Type Lumina, así que hay que estar atentos. Yo estoy jugando una versión allá del internet, llamada Community Edition, que cabe señalar, es gratis, pero también compré la de Steam, gracias por preguntar. Y esto porque las partidas en red de Steam usan el Delay Netcode, y la Community tiene el Rollback Netcode. Los entendidos sabrán que jugar sin Rollback es como jugar a una piñata borracho y vendado de los ojos, en el mejor de los casos. Y luego a ver si me da chance de intentar explicar por qué. Aquí, pues con todos los juegos de peleas, que trae todas sus opciones, velocidad, bla bla bla, BGM. Algo que me gusta, por ejemplo, es que puedes cambiarle, tal vez no se note mucho, pero puedes cambiarle como que la... El escalamiento de cómo quieres que se vea tu sprite, si lo puedes llamar así, para tu acomodo. Si quieres ver los cuadros por segundo, la velocidad de cuadros, que no veo por qué alguien querría bajarlo a medio cuadro, y menos en un juego de peleas. Entonces, una de las cosas que más me gusta de este juego es... La música. Aunque pueda llamarte el juego de peleas, la música que tienes es de las mejores que podrás escuchar en un juego así. Pan Francés, o sea, Brent Fred, ha sido el desarrollador de Melty, y a su vez también ha tenido composiciones musicales creadas por Gaito. Que dicho sea de paso, Brent Fred y Gaito también estuvieron metidos en Under Night In Bird. Ya ven que aquí jugamos al Under Night In Bird XL8ST, aunque ya hace rato salió una actualización llamada CLR. Pero bueno, lo bueno es que iba un parche gratis para actualizar del ST al CLR, solo que sin el nuevo personaje. Creo que no está mal. Y no sé si recuerdan esta monita llamada Elthnam, ya que fue la única invitada que logró escapar del Melty, aunque en Under Night se llama Elthnum. Tal vez tenga referencia a este juego, no lo sé. De hecho, en este sentido, entiendo que para el Melty ella sería el personaje principal, aunque el protagonista de Tsukihime sería este man. Y a ver, en los personajes tenemos varias curiosidades en la selección que pasaremos rápidamente. Empezando por Tounoshiki, que como dije es el prota de Tsukihime, Elthnam, que vendría siendo el pivote en la historia del Melty, aunque según yo también la podemos ver en el Tsuki. Aosaki Aoko, que es una maga básicamente, que según yo ve algo en el prota porque magia, y le da unas lentes especiales al carnal este, para evitar que los Nintendos se apoderen de él. La historia es muy larga y sé que no vienen aquí por una narración de que hay mejores canales para eso. Lo que sí les puedo recomendar es que si quieren conocer más la historia, Tsuki también tuvo un manga, que podría ser más fácil de revisar y digerir, ya que una novela visual, por lo regular, tiene múltiples opciones para ver varios finales antes del final final, y más aquí que las opciones seguramente son para ver más sabrosuras. Entonces, están Anaya, Tsushima, Warakia, Roa y así. Un mismo personaje a veces tiene variantes, ya que como imaginarán, tiene que ver con cosas de la historia y así. Entonces, hay paladinas, exorcistas, una loli, un par de lindas meidos con mucho plot del bueno, una preparatoriana y creo que uno de los diseños palpey, que también ahí tiene sus cosas para que haya una versión de cara mala, exorcistas con armas largas, una preparatoriana rebelde, neiki y sui, una cosa gato y ya... ¡Pero no! ¡Qué dios! Si no es porque dice que es mero ni idea. Lo que sí es que por lo que di este mande de esas letras raras son un tipo de interpretación estilo numerología, llamado gematría, que asigna números dependientes de las letras para formar un número, que puede asociarse a otra cosa, como decir que si tu nombre y el de tu cruz resultan con el mismo número, significa que están conectados el uno con el otro. Luego una gata blanca y... ¡Ah! Una invitada núptica, ahorita les platico, una gatita negra, otras preparatorianas, muchas mates, una mate como Ciseria, un meme y una mate como más alegre, pero... ¡Híjole! Es que si está muy buena la historia, mejor ni les digo. Y cosas. Entonces, yo voy a usar a Ryogi, y para no confundirla con Shiki, 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 era mejor llamarles Namaya, Tono y Ryogi. Luego ya en la parte del juego de peleas, tenemos la selección de estilos, siendo la luna creciente, la luna llena y la media luna, cada una con sus pros y contras. La creciente, abreviada C, se especializa en combos, tiene escudos y vación, y puedes, por ejemplo, usar un ataque fuerte y regresar al medio, para evitar el recovery y así. A eso le llaman el Reverse Beat. Luego el estilo de la media luna, abreviado H, se activan automáticamente cosas como un Keep o el Burst, aunque el escudo solo es momentáneo. Y el estilo de la luna llena, abreviado F, te permite cargar barra de supers, pero no tienes escudos ni Reverse Beat, aunque tienes un Frame Advantage. Es mucho pedo, ya sé, y pero aunque luego estas cosas ni se les explica el juego. Tenemos muchos pedorcitos bonitos, y ya ven que así puede uno estar fashion, y escoger la paleta que más nos guste. Hasta en una vez hacer referencias a otros juegos, aunque yo en particular pocas veces las entiendo. Ah, mira. Bueno, como verán, el cast de opciones es variopinto, y seguro alguno de estos personajes pueda llamarle la atención por el diseño, o tal vez por la historia que puede explicarse dentro del juego. En este caso, según yo, Ryogi no tiene nada que ver en Kukijime, pero a ver. ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Versión Shiki o versión Shiki? Y iremos con Shiki normal, y no con Shiki. Como decía, Ryogi Shiki es la invitada porque ella viene de otra novela que también fue de Kinoko Nasu, llamada Kara no Kyokai, que entre las cosas que conozco de este autor, yo recomiendo un chingo. Esta madre es chingoncísima, de amadres, y viene del año 98. A ver, ¿tendrá la historia? Pues ya. Es como que Akitaka es su sirviente, entonces me imagino como que ¡Ah, sí! Me acabo de despertar, mucho calor, la chingada, yo trae mi hielo y es de... Vale. Vale, mira que todo está muerto allá afuera. ¿Qué habrá pasado? Supongo que la razón por la que desperté tiene que ver con hacerme cargo de esto. ¿O puede ser solamente una oportunidad para poder mantener todo en orden sus pendientes, me imagino? De cualquier forma está bien. Ya sea algo real o un sueño, los caprichos de Dios seguro son una monserga. Decía que Kara no Kyokai, otra historia de Kinoko Nasu, es... es un deleite. Ahí entiendo que es... es casi parte fundacional del Nasu Versus, lo podemos llamar así, o sea, Pechikikine y Kara no Kyokai, son... muchas cosas que se explican en Kara no Kyokai, entiendo yo, que aplican prácticamente una de esas cosas que serían los ojos míticos de la percepción de la muerte, aplican en esta, y no sé en feita hasta qué grado aplican estas cosas. Ahora, me perdonarán si estoy manco, pero... ya saben que... es mi primer día. No tengo mucho jugando esta madre, entonces... es una... ¡Ay! Un gato, me agarra el gato. ¡No, gato! Me agarra que no tenga... ¿Por qué un gato no tiene gato? ¡No, gato! 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 Ay, pero... como digo, es... es... como juego de peleas, esta madre tiene una profundidad cabrona, porque juntando los tres estilos, podremos decir que cada personaje, y como tienes un set diferente, y hasta cambian el set, los datos de... de la velocidad, bueno, lo que le llaman frame advantage, cosas así, prácticamente es como si tuvieras casi tres personajes por cada personaje, o sea porque el estilo de juego cambia demasiado en algunos aspectos, incluso hay hay versiones de un personaje que tuviera digamos que sería prácticamente apenas bien de usar y tal vez cambiando el estilo de luna sea un poco superior a los otros estilos así de cabrón está aquí pobre gatito ojalá, ojalá no nos va a estar mal parece que no es real casi siempre es así ahora el sentimiento de que tiene un sueño es más fuerte que nunca igual, cosas de la historia te digo esta parte de que tiene mucha profundidad del juego de peleas incluso puedo o sea, por lo que he visto que claro, no lo sé de la ciencia cierta pero cuando estuve en el 2008 y mucha gente empezó a agarrar este juego literal tú veías un fanatismo chingón por este juego desde no sé, bueno ya ven que si uso mi mente en otra cosa que no sé enfocarme en esto la voy a canotear entonces prácticamente toma ahora sí decía que no sé si si ustedes ubican una ¿qué? una paginita que tiene mucha información de juegos de pelea llamada Soryuken Soryuken ahora esta página Soryuken es la responsable de dos grandes regalos a la comunidad de juegos de pelea tal vez uno en particular no es tan importante pero el otro ya es prácticamente una joya y chingoso gracias a Soryuken tenemos el Ivo ellos fueron los precursores del Ivo ellos fueron los fundadores del Ivo a ver Aosaki ¿podría ser uno de sus parientes? ¿cuál es el más normal de lo que esperaba? si humilló esa toko te pensaba que sería más así sí de hecho Aosaki toko es parte del director de Karin o Kyokai te digo que me agrada porque Shiki prácticamente no encaja en esta historia o sea está invitada en el juego de peleas y eso es lo chido no no te spoileas nada de tu kikime pero a la vez no entiendes nada o sea si no tuvieras dos o tres cositas de aquí no entiendes ni madres entonces Soryuken fundando digamos el Ivo que recordaremos nos ha dado para todos los entusias de juegos de pelea tiene un chico de cosas que o sea desde competidores jamás imaginarías y sobre todo momentos memorables como el famosísimo ya casi casi hay un hijo de eso llamado el Parry de Gaido creo que cualquiera lo debe conocer este punto ese fue en el Ivo del 2004 según creo y estaba viendo que en el 2010 papá papá trajeron al Metis al roster de ¿qué? al roster del Ivo por petición literal por petición para curar en su vida que le dijeron ¿qué juego de peleas quieren ver? y dijeron vamos a ver Melchi ¿qué pasa por poner guardia? ah sí porque en el 2010 por votación popular fue incluido Mentiblood en el roster del Ivo ya que antes este chico irritante siempre se preocupa si me tardo mucho en llegar ah sí el buen Cocteau Miki otro de Karano Kyokai y personajes personajes son ajazos entonces ya decía en el 2010 el Melchi porque antes por ejemplo si son en el 2008 no sé en esos en esos sinters los torneos de Melchi se llevaban a cabo en ciertas premisas ahorita se las detallo hay un lugar que está lleno de muertes pero no hay ninguna no hay ninguna pista ni nada era un montón de bestias me creía haber escondido muy bien pero me ha encontrado seguro que hayas sentido mi presencia o captado mi olor como fue que pudiste ver mi forma mujer no fue especial solamente lo sabía y vamos a hacerlo no aún no estoy dormilona entonces si te vas no te voy a perseguir ningún cazador podría dejar a su presa una verdad por la lado la salida solo está por este calle así que si quieres regresar a tu cama tendrás que pasar sobre mí mujer así va a ser muy bien va a ser la segunda vez que mate a los informes aunque yo creo que será mucho más fácil que matar a otra manzana si otra referente a Karano Kyokai en serio véanla está chingona el juego área de este juego está muy cabrón y lo que más me agrada es de todas las opciones que tienes que molesta molestia bueno a ver si me da chance de cabrón decía prácticamente antes de la inclusión del vivo realmente en el vivo y bueno incluso posterior a eso porque fue la primera si última vez que incluyeron realmente en un evento así si son son de gozar no está perdiendo es de otras partes importantes de la historia de Karano Kyokai pero bueno mucho spoiler mucho spoiler esto no se necesita matarse por favor que de modo le pase a este pueblo misaki es un poquito como Stephen King porque de hecho creo que también en Karano Kyokai está en un pueblo misaki eso sí no me acuerdo muy bien bueno a ver entonces Melty antes de eso la premisa para jugar Melty era ¿quieres una lab? sí ¿puedes usar la lab en un pasillo? sí ¿puedes usar la lab en un cuarto? sí ¿puedes usar la lab en un estacionamiento? no veo por qué no bueno pues ahí puedes jugar Melty y así te llevaban ¿qué? así te llevaban a cabo los torneos de Melty de hecho ¿qué? el internet debía haber inmortalizado ya todas las imágenes de de las locaciones más me parecía me estaba rompiendo la madre ¡toma! ¡cuchillazo! ¡toma! 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 ¡cuchillazo! 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 Así de ambiguo es este pedo. Déjame agarrar el cuchillo, cabrón. Déjame agarrar el cuchillo, cabrón. Ya deja de moverte, hijo de tu Kuka Mauser. Está bien canico a veces este pedo. Pero bueno, está difícil porque me faltan manos. Casi me falta el mismo nivel de manos que dólares de falte vergante para pagar tu dedo. Ah, un vampiro. ¿Qué cosas locas hay aquí? Me pregunta si todos estos locos solo me están siguiendo a mí. Literal, su vida está llena de locos. Vamos a ver, ahora que toca... No sé cómo se pronuncia. Ah, pero bueno. Decía... Sobre el que entiendo dos grandes joyas a esto. El Melty... El Melty. Perdón. El... El Evo. Y decía que, por ejemplo, que antes del 2010... Se jugaba en cualquier lado donde podías meter una computadora. Pero también... En el 2010... ¡Un Mexa! Llegó al tercer lugar del Melty. Y dijo, no mames. Y está valiendo los rounds. Neta, si parpadeaste los dientes, cabrón. ¿Qué? Más solo porque la resolución está de la chingada. Se le da a romper mi madre, ¿verdad? No. ¡Pedito! ¡Pah! Que me faltan manos, dice. No, 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 no. Estoy mal, cabrón. Estoy mal. ¡Pedito! 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 ¿Te vas a calmar? ¿Te vas a calmar? ¿Te vas a calmar? ¿Dónde sea que vayas siempre eres la misma mamá? Pues sí, Shiki, traes la mala suerte. ¿No que te has escuchado hacer una limpia o algo? El polvo de Osiris. Que entiendo yo, es un personaje nuevo, pero como en todos, tiene que ver algo dentro del rostro de los que ya oímos. O sea, no es una cosa que se introduce de nuevo. Es una mutación, como todo en este pinche juego. Lo único malo es que aquí no puedo poner guardia ni nada. ¡Ah! ¡Me molestas! ¡Ah! ¡Me molestas! ¡Ah! ¡Penitas! Es como un tipo de onslaught, me imagino. A ver... Y luego que me faltan manos para poner Pichu y Warpia. ¡Me va a engañar mi madre! ¡Ay, no! Oh, que la pregada. ¡Ah! ¡Apenitas! ¡Qué divertido! Mucho tiempo libre, ¿no? Maldita vaga Ok, recordando lo de que estaba viendo del Melty Los narradores me sorprenden, cabrón No sé cómo, ¿eh? Eso sí es como estar en la jugada, ¿saben? Cada pinche detalle que eso sí es Mis respetos Ah, y el otro regalo, la otra joyita Que ha dado Shoryuken a la comunidad de juegos de peleas Que eso sí es prácticamente un legado El Robbacum Vaya que eres algo especial, ¿eh? Regresa a tu propio dominio ¿Qué no estás satisfecho con destruirle lo que dijiste de esta pesadilla? No es como que esté aquí porque quiera Pareciera que estoy jugando la lotería Creo que el último fue un error Pero no me puedo ir hasta que saque la lotería ¿Un error? ¿No eres una fuerza de contra contra el Tatari? Otros dos términos ¿Counterforce? Es... Ah, está bien que van a explicar No, no lo puedo explicar Ni yo lo entiendo bien ¿Eh? ¿El Tatari es esa cosa? Alguien podría ser de cargo de eso Incluso el de hermana de Toko, seguramente Yo vengo por algo diferente Vengo a destruir aquello que se parece a mí Es como que... Entonces, no puedo dejarte pasar Si dices que no tienes realmente intuición de estar viva Entonces quedarás aquí durmiendo para siempre Ahora es una Shironeko No, no, no ¡Uni! Me va a romper Me está dando una madriza ¡Ah! ¡Atene, mira! ¡Atene, mira! ¡Atene, mira! ¡Atene, mira! ¡Bien! ¡Atene, mira! ¡Atene, mira! ¡Me madreó! ¡Gata Arlenka me mató! ¡Ey! ¡Galaakira! ¡Atene, mira! La guardia es para perdedores. Me va a matar, me va a matar. Ya me ha matado. No manches. Soy manquísimo, cabrón. Pendejísimo. Dale. Despierta y regresa a tu mundo, idiota. Cállate, gata. Maldita gata. Ay, Dios. Ah, pero el mamoncito quería jugar esta dificultad, ¿verdad? Ya verás, piche gatita. Sí. ¡Fue un error! Un error. Manquear. Vamos a intentar no dropear los combos esta vez. ¡Toma! ¡Fue un error! ¡Toma! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué desmadre! ¡Ay Dios! ¡Ya casi! ¡Ya casi termino! ¡Un gato que te lleva a tus sueños! ¡Qué conveniente! Es bueno que te preocupes por tu amo, pero ¿no deberías hacer...? ¿Eh? ¿Pero no crees que lo estás haciendo mal? ¡Ah, sí! ¡Otra vez! ¡Un profesorio de mente! ¡Y Tukihime! ¡Ajá! Como final, decía que el Roadmap Netcode tiene un... prácticamente ya es necesario en todos los juegos de pelea porque existe el Roadmap Netcode y el Delayed Code ¡Alguien hay! ¡Hola a todos! Me dijiste caminar mucho pero creo que será la última parada me pregunto aunque dejando los negocios me gustaría pensar que también es la última parada por supuesto por supuesto la luna es genial nuestros alentos no te dan problemas para ver aquí el lugar perfecto para jugar parece ser que es más peligroso parece ser que es más peligroso de lo que creí de hecho muy buenas tardes pero supongo que no necesitas ninguna introducción ¿así? por supuesto por supuesto que no mantente mantener nombres o cualquier cosa es una monsella nunca mentes ni siquiera me interesa quién eres o de dónde vienes ¿no? ¿has venido todo este camino para alguien que ni siquiera te importa? claro claro eso no es especial porque es la primera vez que yo soy la que está cayendo destruir algo de hecho eso es muy antichiqui pero bueno voy a destruirte como si fuera mi última oportunidad si estés bien entonces esa sería mi presa ¿no? creo que sí hay que dejarlo creo que sí hay que dejarlo no será mi estilo pero hoy es una noche especial no dejaré que te vayas mucho menos con esos ojos tuyos ¡Ojotes! ¡Ah! es la primera vez que veo eso sentar mi hueso ya veo realmente me dicen en el título de místicos así que no podría estar más de acuerdo terminemos con este asunto ¡Claro! ¡Claro! ¡Literal! ¡Te asesinaré! ¿Y si? básicamente esa es la la ventaja de los ojos mágicos de Chiku y de este compa también ¡No! 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 ¡Toma! no puedo creer que tan que tan manco estoy yo creo que voy a y y y y y y y y pues así la voluntad de los cielos y la voluntad del planeta son cosas completamente diferentes nuestros caminos entrarán pero se alarga la brecha incluso si eso no es de tu agrado sentiste eso no? si nuestros destinos fueran a colapsar un día lo mejor sería que concluyéramos todo hoy con paciencia la Julia supongo que ese es el aspecto de ser un orden todo comprensible me pregunto si sería bueno que dejaras tus opciones abiertas pero creo que la decisión te dará cuenta de explorarlo no es que no puedo ver la muerte en ella la muerte no existe para ella ve un punto de historia bien cabrón ya veo tu eras la tu eras la razón si sin ninguna duda este cuerpo es el objetivo que supone que te llamaron para eliminar la manifestación de vida de este propio planeta y si pero eso no importa tu simplemente quieres darle muerte a algo que no puede morir ¿verdad? un sentimiento noble pero una mera red porque veras yo también estoy como tu cuando veo las partes y los miembros de estos trabajadores siento que una enorme sonrisa se forma en mi cara así es que creo que esto vendrá un poco de amor así que no la vas a regresar por lo de hace un momento ¿eh? incluso si todo esto fuera un sueño que se desvenderece cuando despierte parece ser que eres muy honesto pero ¿por qué no? me has dejado en el amor, Motro si así te sientes creo que incluso yo lo puedo entender que alegría entonces prepárate para correr tu bruja trata de destruir mi sonrisa con la muerte que traes jaja ya lo hiciste maldito vampiro no me importa que eres o cuantos millones de años se repone que habrás vivido pero de cualquier forma este sueño se haya terminado vamos te enseñaré que mientras sea algo que exista puedo matar incluso a un dios literal ese es el poder de Shiki finalmente el tecnic post resta un número de cuadros dependiendo de la latencia el problema es que si cambia abruptamente esta restará más cuadros de los esperados ya imaginarán el problema con otras condiciones el rollback encando tiene un colchón de atraso ya fijo y un algoritmo predictivo si el algoritmo llega a fallar la predicción usar ese colchón para insertar el movimiento real es por eso que los juegos de pelá ya necesitan este tipo de adaptación y bueno pues espero les haya gustado y espero que podamos traerles el melty ilumina pronto esa gatita blanca me jodio me jodio pero bueno